Pastor, y nada me faltará, dice la alabanza, y en esta hora de la tarde vamos a entonarles este canto en español, dice Salmos 23, Ministerio Musical, La Gran Comisión El Señor es mi Pastor, y nada me faltará, en lugares debilados El pastor me hará descansar Muchos amos que me han aportado Él me aportará Conhorpará mi alma En mi vida a la delicia El Señor es mi pastor Y nada me faltará No tengo validez Porque conmigo estar, el Señor es mi pastor Y nada me faltará, tu ala es un fallado Y conmigo irá al Señor El Señor es mi pastor 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 Él es mi buen pastor Desde que todos los días Mi casa muestra en mí Tú eres mi pastor Tú eres mi secreto Por mí y por mí El Señor es mi pastor En nada me faltará, no te movas, no te olvides, porque consigo estar, el Señor es mi pasión. En nada me faltará, tu aras y tu rociado, no te enviarás, 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 no te enviarás. En nada me faltará, tu aras y tu rociado, no te enviarás, no te enviarás, no te enviarás. En nada me faltará, tu aras y tu rociado, no te enviarás, 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 no te enviarás. En nada me faltará, tu aras y tu rociado, no te enviarás, no te enviarás. Bendiciones hermanos.